Dos bananes split, por favor. Para mí otro. No, Nico, la idea es compartir. Es una copa grande con un montón de helado. Exacto, Nico, y no vas a poder, porque es un montón. Aparte, yo comparto con mi puka. No, es que tú no me conoces, Felipe, a mí me encanta el helado, me lo pago el toque. ¿Tú qué vas a pedir, Grace? Un helado de una abuela está bien. Grace, pero si es por la plata no te preocupes. Nicolás te invito. ¿Ah? Ay, Nico, no vas a dejar que ella pague, ¿no? ¿Por qué no te pides un milkshake? ¿Quieres un milkshake? Ah, yo te invito a tu milkshake, ¿sí? Ya, listo. Entonces, un milkshake, dos bananes split, cuatro cucharas, por favor. Gracias. ¿Qué sabor es el milkshake, señorita? Ah, de lúcuma, de lúcuma, sí, permiso. ¿Te gusta la lúcuma? Sí. ¿En serio? Sí. Qué casualidad, es mi sabor favorito. Ay, qué casualidad. ¿Ya ven? Tienen mucho en común. ¿Y qué les parece si después vamos al cine, ah? Ajá, perfecto, pero esta vez yo escojo la película, ¿sí? Ay, la que tú, la que, la que todos quieran. Bueno, mientras traen los helados, ¿me acompañas al baño, Grace? Sí. ¿Y por qué todas las mujeres siempre van juntas al baño? Ay, amor, porque somos mujeres. Ay, Felipe. Ah, bueno. ¿Y? ¿Qué piensas? ¿Ah? ¿Qué pienso? Que es una tontería. Hace años que puedo ir al baño solo y yo no tengo que estar acompañándome de nadie para limpiarme y esas cosas. No, 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 no. ¿Qué piensas de Grace? ¿Qué piensas de qué, Felipe, si con las justas hablas? Pero, está simpática. Y tú le gustas. Pues ya te he dicho mil veces que nada que ver, que Grace y yo solo somos amigos. Ah, sí, claro. Amigos. ¿Y si ella quisiera algo más? Oye, tú eres bien sapo, chino. ¿Qué? Ah, no. Yo soy japonés. Tú eres bien sapo, japonés. Mira, Grace como amiga está bien, ¿ya? Pero, de ahí algo más, es como que... Ahí está el helado. A ver, acá, banana en clic. ¿Sí? ¡Uhú! Grace, ya casi. ¿Ya casi qué? Ay, no te hagas. Hemos salido los cuatro en pareja para que tú puedas estar con Nicolás y tú todas. Vamos, Luciana, ¿cuántas veces te voy a decir que a mí no me interesa Nicolás? Te lo estoy poniendo en bandeja. ¿Lo quieres, sí o no? Es tu ex. ¿De verdad no te importa? No solo no me importa. Yo quiero que estés con él. A ver si así deja de fastidiar tanto. ¿Que yo esté con Nicolás? Un par de saliditas más así, en parejita los cuatro y ya. Y de ahí nos vamos al cine. Ay, uy. Pero antes tienes que compartir tu mullet de lucubo. Ay, uy. ¿Qué onda? Lucianita. Lucianita, ven, ven, ven. ¿Te acuerdas de Nadia? Hola. Nadia Galeani. ¿Qué tal? A los 16 se fue a Milán a modelar y ahora la rompe en pasarela y fotos. ¿Ah? ¿Qué tal? Ay, no seas exagerado, Nicolás. No. Qué rica sola el lucubo. Me había olvidado. Buenaza, ¿no? Sí. Perdón, perdón, Grace. Este, yo te compro otro, ¿sí? No, gracias. ¿No? No. ¿Y... ¿Y el cine? Ay, verdad. Se nos va a pasar la película. Ajá. Fue un gusto verte, Nadia. Y el corazón, la verdad que no te olvida mi corazón.